Bienvenidos a este segmento de Friendo y Comiendo Me reciben de esta forma, imagínense que buena canción Pichi, gracias Vamos a iniciar con la receta de Friendo y Comiendo Que es unos huevitos pochados, como ya les había dicho más temprano Vamos a necesitar vinagre blanco Ok, destilado, este se consigue muy fácilmente Vamos a necesitar pues una freidera Que sea lo suficientemente honda para agarrar suficiente agua Vamos a empezar calentando, ok, levemente este vinagre, perdón Vamos a poner nuestro huevito, ok, a cocinar junto con el vinagre Y lo que va a hacer el vinagre es que nos va a ayudar, perdón A hacer que nuestra yema y nuestra clara se cuajen más rápido Vamos a ver, vamos a ponerlo a este lado, vamos a ver por qué lado anda por aquí, mire Y vamos a necesitar agüita hirviendo, vamos a subirle la temperatura a este huevito Y le vamos a poner nuestra agüita con mucho cuidado, ok, mucho cuidado Tiene que ser agüita que esté bastante caliente Y la idea de que el agua esté caliente es justamente para que ayude a que no se nos destiemple nuestro huevito Usted va a notar de que su huevito va a empezar a tomar forma Y obviamente muy delicadamente usted deja ir toda su agüita Miren, tapamos aquí y subimos la temperatura al máximo En cuestión de aproximadamente 30 a 60 segundos va a empezar a cuajar Y va a depender de la consistencia que usted quiera darle a este huevito Si de repente le usa a usted bastante cocido, tenga en mente que posiblemente le vaya a tomar unos 2 a 3 minutos El huevito es algo que se hace muy rápido, ok Y vamos a ir viendo cómo va, usted lo va notando de que va a ir cuajando, mire Ya la clarita se va cuajando y si usted tiene la suficiente delicadeza para tocarlo Se va a dar cuenta de que no se le va a desmoronar, mire Se va haciendo así lentamente, dependiendo por supuesto de la intensidad que tenga su estufa Va a hervir su agua Regularmente el agua hierve en el primer minuto en temperatura alta Entonces en este momento solamente tenemos que esperar a que nuestro huevito tome la consistencia Lo vamos a tapar, vamos a salar el agua, no la podemos poner pimienta Pero si le podemos poner un poquito de sal para que nuestro huevito no salga tan simple Entonces como usted puede ver ya finalmente está casi hecho Por ejemplo hay gente que le gusta en este término el huevito, casi crudo y es válido, ok Ya esto ya está cocido, usted lo puede comer perfectamente así, no hay ningún problema No tema usted a que este huevito le vaya a hacer quedar mal Entonces de aquí lo retira del agua y una sugerencia podría ser de esta forma con una tostadita Espero que les haya gustado mi receta del día de hoy Y continuamos con muchísimas más sorpresas aquí en la casa de Café Caliente ¡Gracias!